En este video vamos a reaccionar las sistemas de castas en la India a un video de un canal llamado Diego Saul Reina y su video titulado ¿Cuánto valen los mexicanos en India por su color de piel? Bueno, el título está interesante. O sea, él es de casta baja o alta? Casta baja, pero se ha superado. Pero es millonario. En ningún otro país del mundo, en ningún punto en la historia, la diferencia entre castas y color de piel ha sido detallada y minuciosamente estructurada tan elaboriosamente como en India. ¿Color de piel? Pues eso no es verdad que castas se basa en color de piel y que por color están discriminados en la India. Eso es lo más alto, como dice, en todo el mundo. Yo creo que el racismo por color está más en países occidentales que en la India. Pero vamos a ver qué dice. Cuenta la leyenda que el mismo dios Brahma reveló los secretos del humano, su destino, origen y propósito mediante a vibraciones en el universo que solo un selecto grupo de personas podían escuchar e interpretar. Como Brahma se los reveló, pues a ellos les llamaron los brahmanes, la casta superior. Según la doctrina, fueron creados de la cabeza del mismo Brahma. Debajo de ellos, los chatrias, creados de los brazos. Debajo, los vayshas, que salieron de las piernas. Y hasta abajo, los shudas, creados de los pies. Y por debajo de todos ellos, que no fueron creados de ninguna parte de Brahma, salieron los dalitas. Despectivamente dicho, han venido del excremento. Y eso era todo lo que podían hacer, limpiar excremento. Las tales castas en sí solo son una ocupación forzada, desde el nacimiento hasta la muerte. Y nadie tiene permitido hacer el trabajo de otra casta o relacionarse con personas afuera de la suya. Dijo que nadie está permitido en trabajar en otros trabajos. Pero eso no es verdad. Ellos no pueden trabajar o obtener buenas educaciones. Lo más grande razón de eso es que son pobres. Generalmente son pobres. Pero si un niño o niña quieren estudiar, ellos hasta tienen reservaciones en todos tipos de carreras en la India. Y después terminar con su carrera, hasta en los trabajos dan reservaciones a los dalits y las bajas castas. Entonces, eso no es verdad que no permiten en otros trabajos. Solo que generalmente son personas muy pobres por el sufrimiento que han tenido desde años atrás. Pero pues todo eso explicamos en este video. Vamos a ver. O relacionarse con personas afuera de la suya. Mucho menos casarse. Estos son los dalitas, la casta más baja en India. Por milenios se les prohibió aprender a leer y escribir. No tenían permitido trabajar en nada que no fuera a limpiar letrinas. ¿Por qué? Vean los que amables son. El alma, el corazón, la sinvergüenz de decirle a estos niños. ¿Sabes qué? No puedes ir a la escuela. No puedes aprender a leer y escribir. No puedes trabajar de nada. Solo limpiar letrinas. ¿Podrías tú decirle? A cualquiera. Y si una persona va a decir eso a una persona dalit, que tú eres un dalit y tú eres intocable, eso ya es una penal en la India. Así que ellos pueden hacer un reportaje y pues la persona que está discriminando va a estar en el cárcel y va a pagar su penal. Los dalitas no tenían prohibido solamente entrar a los templos. No podían tomar agua del mismo pozo o río que las demás castas. Y si alguien tomaba de donde los dalitas toman, tenía que ser purificado. A los dalitas se les obligaba a usar una campana para anunciar que venían. Y así los demás podían evitar el disgusto y la contaminación de verlos. Sí, todo lo que él está diciendo que tocaban una compañita para avisar que ya estamos en camino. Y eso pasaba años antes. No crean que eso pasa ahora, pero antes sí pasaba eso. Pero también hay otra historia más horrible que ellos sufrieron. Las personas dalitas tenían que amarrar una escoba en sus espaldas para que cuando estén caminando y la escoba detrás de ellos se va a limpiar donde ellos habían caminado. Y el camino después sería limpio para las castas altas. Entonces eso sí era una cosa bien fuerte. Habían castigos severos para quienes se atrevieran a desobedecer o hacer cosas que no tenían permitido, como leer el libro sagrado. Todo esto con apoyo y aprobación del gobierno y el resto de la población en general. Ninguna, ninguna persona, ninguna que se haga llamar a sí misma una buena persona, una persona decente, con ética, puede pasar una ley que sabes que le va a joder el futuro a los niños, que les va a prohibir a limitar sus opciones de trabajo. Ellos no son prohibidos para trabajos, amigos, entienden. Ellos son abiertos, son aceptados en todos los lugares y por eso existe la reservación. De hecho, las reservaciones en los trabajos y todo están criticadas por las personas de castas altas que porque ellos tienen reservaciones. Y dicen que por tener reservaciones las personas dalitas tienen que hacer menos esfuerzo que las de personas de castas altas. Y esa cosa de reservaciones sobre trabajos y educaciones por las personas dalitas se ha implementado desde que India tuvo independencia. De hecho, les llaman los intocables como diciendo eres tan asqueroso que no vale la pena que yo te toque. Me voy a enfermar si te toco. Por milenios estas personas, los dalitas, estuvieron hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo en la sociedad hindú y los reservaron solamente para limpiar estiércol de animales. Los consideraban tan bajos, tan basura, que no valía la pena ni voltear a verlos. Lo que él está diciendo de intocables, sí, eso era verdad. Y todavía en muchos lugares así rurales, zonas más pobres con menos educaciones y todo, ahí todavía existe eso. Y a esas personas todavía ven como intocables en pocas zonas de India. Y sí, era verdad antes. Antes era muchísimo eso de decir a ellos intocables y todo. Pero si ustedes no han visto mi video de los sistemas de castas, yo voy a decir que por favor vean ese video. Y ahí he explicado todo el sistema de castas. Y también he explicado la razón de por qué empezaron a llamar a ellos intocables. Y si ustedes van a ver, pues van a entender mejor. ¿Y por qué nunca se rebelaron? ¿Por qué no se levantaron en armas? Pues fácil, chantaje religioso. En la creencia hindú se cree mucho en el karma y en la reencarnación. La combinación de estas dos son la clave para entender el porqué de su subyugación. Se dice que si te portas bien en esta vida y obedeces los límites de tu casta, y no haces cosas a las que tu casta no se supone que debería hacer, vas a reencarnar en una casta más arriba en la siguiente vida. ¡Ay, qué astucia! Vean, miren. Así el karma de no ser violento, revoltoso o de armar una revolución y ser sumiso y la obediencia a los límites que le pusieron a tu casta determinan tu casta en la siguiente vida. Pues yo nunca he escuchado esa creencia, pero tal vez sí es verdad, tal vez sí él buscó. Pero yo nunca he escuchado esa karma que está diciendo que tú vas a subir un nivel o bajar un nivel. Basado en estas creencias, yo pienso que el hinduismo no puede existir sin que existan las castas. Para que el hinduismo pueda existir, tienen que haber castas. El hinduismo sin castas se contradice a sí mismo. Esta es solo mi opinión. Continuemos. Ya vemos a los brahmanes. Sí, me gustó lo que dijo él. Esta es mi opinión. Entonces, súper bien que dijo eso. Porque muchas personas cuando están explicando cosas de un día, dicen así como que todos son hechos y como que todo lo que están diciendo es verdad al 100%. Ya vemos a los brahmanes, los de hasta arriba y los dalitas de hasta abajo. Vamos a ver las dos principales del medio. Vean esta pirámide. Los brahmanes eran sacerdotes y profesores. De hecho, también eran doctores y consejadores a los reyes también. Así se llama, consejadores o consej. Pues ustedes entienden, ¿no? Abajo los chatrillas, que eran guerreros. Vaishas eran granjeros y comerciantes. Y los shudras, que son obreros. El trabajo más pesado. Y nadie podía hacer ningún trabajo afuera de su casta. Lo que tu casta te asigna, eso es lo que siempre vas a hacer por toda tu vida y tus hijos y sus hijos. Pero eso pasó cuando el sistema de Varna terminó y empezó el sistema de castas. Pero antes sí podías cambiar tu trabajo. Sí podías ser un profesor. Y el hijo de profesor podía ser un guerrero o un militar así. Estas tales castas en sí solo son un sistema de explotación. Donde los que sí trabajan mantienen a los zánganos de hasta arriba. Si los mexicanos estuviéramos en esta sociedad, como no somos de la religión, estaríamos en las dos castas de hasta abajo. Obreros y comerciantes y el trabajo manual. La palabra casta significa raza, tipo o grupo. La palabra hindú para casta significa color. ¿Qué? Bueno, primero dijo que si los mexicanos se habían sido las castas más bajas. Y no dijo la razón por eso. Pero no entiendo por qué dijo que solo van a estar de castas más abajo. De hecho, si los mexicanos van a vivir en India, ellos ni siquiera van a importar cuál casta están. ¿Verdad? Abajo, arriba, superior, inferior. La palabra hindú para casta significa color. ¿Color? No. La palabra de casta en hindi es yati. Y yati no está solo basado en color. Yati o casta en español significa la raza, la región que perteneces. A veces también significa qué especie hay. Muchas veces significa cuál familia te perteneces. Entonces esa palabra tiene muchos significados. Pero él solo como que lo basa en color para racismo, me imagino. Bueno, vamos a ver. Esta niña, por ejemplo, está aquí entre los Dalitas. Nació en la comunidad Dalita, pero su tono de piel es claro. Sí, su pelo está café ligero. Y yo tengo mis mejores amigos que son de casta baja también. Y son muy, muy blancos. Igual las personas que pertenecen a Brahmen, la casta más alta que dicen. Muchas veces esas personas son morenos. Y en sur de India son negros. Piel oscura también. Pero son Brahmens. Así que casta está basada en color de piel. Eso es mentira en absoluto. Imagina tenerle tan poco amor al prójimo para que digas estos niños no merecen ser tocados. ¿Qué es esto? Qué triste pensar que existió eso. Pero si ya tenían una casta. Y estoy notando sus palabras son muy, muy bien. Qué malo que eso existía. Entonces, sí, en pasado existía. Todavía existe. Ustedes ya saben que yo soy de India. Y pues yo sé. Todavía existe en los lugares muy rurales. Así que tienen menos educación, como he dicho. Ahí todavía existe eso. Pero no a un nivel tan alto como era antes. Pero si ya tenían una casta para trabajo manual, ¿para qué crear a los Dalitas? Nos dan varias razones. Algunos dicen que para evitar las pandemias. Si los que limpian letrinas nunca son tocados y ellos no tocan a nadie, se evitan pandemias. Exactamente eso era mi punto. Eran intocables porque venían de limpiar drenajes, venían de limpiar letrinas o algo así. Y ellos mismos ponían compañita para que las personas alejaran, para que no pasen enfermedades. Y no cruzan el camino para que no se enfermen. Entonces, eso era para cuidar a otras personas, tanto como ellos también. Durante el COVID, que se vio un aislamiento y agresiones hacia el personal médico. Otros dicen que para proteger la habilidad laboral de las familias, de la competencia, al mantener el conocimiento de sus oficios dentro de la comunidad. Otros dicen que Brahma lo hizo para poner a prueba su obediencia y mantener el estatus de inferior de quienes Dios creó inferiores. Yo estoy en desacuerdo con todas. La razón pura fue opresión. De hecho, la palabra Dalita significa oprimido. ¿Oprimido qué será? ¿Opressed en inglés, no? No, eso no significa. Dalit no significa oprimido. Dalita está una palabra de unos idiomas de India y la primera vez que usó era en el idioma sánscrito. Y ustedes ya saben que eso es uno de los idiomas más antiguos de todo el mundo. Y en ese idioma, Dalit significaba una cosa que está dividido. Por ejemplo, ese papel, ¿no? Entonces, si yo hago así, entonces... Entonces, eso significaba Dalita. Porque se dividió, se separó. Hicieron una división. Entonces, eso significaba porque hicieron las... Entonces, la primera vez cuando usaron eso, no era para decirles oprimidos. Era para mostrar que son divididos, son separados. Y de nuevo voy a decir la lógica. Separaron por el trabajo que tenían. Por no pasar enfermedades y todo. Pero después, años y años, llegó una dinastía y... Como que cambió todo ese sistema. Van a ver en el video. Dalita significa oprimido. Cuando Gandhi entró al poder, les cambió el nombre de intocables a hijos de Dios. Sí. Y él usó la palabra Harijan. Y Harijan significa hijos de Hari. Y Hari es... Dios. Pero todo esto cambió cuando se abolió el sistema de castas. Y aquí el experto en historia de la India, el historiador. Díganos profesor, explíquenos. ¿Quién es este señor y qué hizo? Oh, qué bien que tiene una guía y él lo va a explicar mejor. Historiador. Díganos profesor, explíquenos. ¿Quién es este señor y qué hizo? Un dios para ellos. Los Dalits eran un dios, ¿no? Se llama... ¿Dios, no? Claro que no es un dios para ninguna persona, ni para Dalits, ni para nadie. Él era una persona que hizo constitución de la India. Baba, Sahabim, Rabambir, casi es su nombre completo. Sí mismo era un Dalit. Sí. Amigos, pues si no hubiese nacido o no hubiese creado constitución de la India, no habrían podido estudiar los Dalit. Gracias a él que los Dalit, que hasta baja, ya no es muy, muy baja. Y ahora ya son libres de trabajar en lo que se les pegue la gana. Y algunos se han hecho ricos, algunos ahí van, y algunos son millonarios. Vamos a ver su vecindario y ver las casas y ver la fortuna que han creado. Mira, yo entendí completamente incorrecto su video. Porque cuando inició este video, yo pensé que él está diciendo cómo son cosas ahorita. Y por eso ya estaba cortando y explicando que no pasa así. Pero ahora está explicando cómo es el sistema de casas en presente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí este chico tiene sus semillitas. Las deshidrata, las tuesta, les pone sabor. Y ahorita ya las empaca y tiene su propia marca. Recicladoras, digamos, ese se ve como si fuera un trabajo muy humilde. Y muy, muy pobre el trabajo, humilde. Pero son millonarios y reciclan y trabajan durísimos. Y trabajan duro en India, es el ejemplo, que son millonarios. Si quieren ver su casa, su casa es muy grande, la verdad. O sea, él es de Casta Baja o Alta? Casta Baja, pero se ha superado. Pero es millonario. Se ha superado con las esfuerzas, mi mano, de su papá y su familia, ¿no? Felicidades, felicidades. Miren, aquí está su casa del muchachito. Tres pisos de una vez. Muy bien. La bandera de India ya está arriba, miren. Así que qué bien que él está mostrando también ese lado de los Dalits. Porque todo el mundo piensa que siempre son oprimidos. Videos como así están dando ejemplos que son muchas personas que ya han superado todo con sus fuerzas. De puro reciclar basura, miren. Aquí está su negocio. Este es su negocio familiar. Puro reciclar basura. Como dice el dicho, la basura de alguien es el tesoro de otro, miren. Aquí el negocio, aquí el casonón. No, pues entonces en el caso del jovencito, mis respetos para él. Lo voy a llevar a comerse unos tacos de res para que vea. Tacos de res. Pues amigo, él no va a comer tacos de res. Y no es por casta. Las personas en India pueden saber casi al instante de qué casta eres. Por tu color de piel, ocupación, tu apellido, tu lugar de nacimiento. Por color de piel no. Ahorita expliqué por color de piel nada puedes distinguir de las castas. Pero con su apellido sí puedes distinguir. Y dijo que ocupación también, pero nada. No puedes distinguir con ocupaciones tampoco. Muchos hindús no estarían cómodos. Entablando una amistad o cualquier relación con alguien si no saben de qué casta es. A ver. Mira, otra vez voy a decir que es una mentira. Yo tengo unos amigos mejores. Todos tenemos amigos mejores, ¿no? Y todos nosotros somos de diferentes castas. Uno es de casta más alta. Otro es de casta medio. Y otro es de casta más abajo. O pertenece a Dalit. Pero somos amigos, comemos juntos, pasamos juntos, salimos juntos. Así que actualmente eso no es que tú estás poniendo amigo de una persona. Pero primero vas a preguntar de qué casta perteneces. No, amigo. Eso no es verdad. Algunos intentan esconder su casta y se van a otra ciudad donde nadie los conozca. No, no, no. Y se cambian el nombre. Pero tarde. Ahora en India nadie va a esconder su casta. Porque si esconde su casta se va a perder las reservaciones que tienen en trabajos, en educaciones. Siempre alguien los expone. El tabú y condena continúan. Es verdad, verdad. Todavía siguen las personas. Muchas personas siguen que tienen esa mentalidad enferma. Que todavía creen que son intocables y no vamos a tocar, no vamos a comer con ellos, no vamos a sentar con ellos. Pero generalmente eso ya se está cambiando. Nuestra presidenta de India actualmente. Ella se pertenece a una casta más, más abajo. Muchísimo más abajo. Pero ya se logró ser una presidenta. Nuestro primer ministro, mi menos que ya lo conocen a él. Él también está de una casta baja. No está de casta más superior o algo así. Nada, nada. Y afuera de ellas ponen estas señales con su apellido Dalita. Bueno, él dice que es apellido Dalita, Soni. Para mí, yo no había dado cuenta fácilmente que es un apellido de una persona de casta abajo. Para mí, Soni también puede ser un nombre de una mujer de India. Entonces, no es siempre así. Con orgullo. Miren, pasar de limpiar letrinas a tener tu propia fábrica de zapatos en el mismo vecindario donde te obligaron a ti y a tu familia a vivir. Porque eres el vecindario más feo de la ciudad. Está chismo. Vean, miren. De cuatro, cuatro pisos la cajonona. Y aún así, siendo millonario, no puede casarse con una chica de una casta más arriba. Por ejemplo, ustedes, chicas, ustedes que están viendo este video en casa. Si un chico es de familia pobre, con un apellido pobre, pero él es millonario, ¿te casarías con él? Yo digo que el 99% de ustedes dirían que sí. Imagina no casarte con un millonario solo porque su apellido es de gente pobre. No, hombre. Pero igual pasa en los países de América, ¿no? Que ahí también sienten racismo las personas indígenas. Entonces, las personas tampoco van a casar fácilmente con indígenas. Porque yo también he visto muchos reportajes así, que sigue el racismo ahí. Entonces, eso para mí también es un poco similar al sistema de castas en la India, ¿no? Y en mis otros videos, muchos también me han comentado que en los países latinos no existe castecismo o castismo. Pero aquí existe clasismo. Y pues los ricos van a estar con ricos, pobres van a estar con pobres, no pueden encampiar. Entonces, todos tenemos problemas. Pero el punto principal de todos los problemas es discriminación. Y discriminación puede ser de color de piel, económicamente, si hablamos de India. Castas. Ahorita le voy a tocar la puerta y le voy a decir que se vaya a México. Ahí se encuentran miles de chicas que se casaron. Pero, ¿una chica de México va a casar con indú? ¿Qué piensan? Después, esas leyes son abolidas. Y ese grupo de personas que son pobres, ya tienen el derecho a ir a la escuela y a trabajar en lo que ellos quieran. Y 70 años después, ya comienzas a ver que gente de esa comunidad se convirtieron en automillonarios. ¿Qué quiere decir eso? Contravar duro. ¿Qué quiere decir? Es evidencia de que, repitan después de mí, las castas son un mito, una invención, una falacia. Sí. Era una invención de una dinastía de India. Ellos pensaron que así debe ser el sistema. Así pueden ser las personas oprimidas. Pero ya estamos superando de eso. Y qué bien que él está mostrando ese video. Para que ustedes también vean que no son así cosas que ustedes ven en las películas sobre India y todo. Todos tenemos la misma capacidad. Exactamente. Por favor, amigos. Solo una opción Deepak por las Indias. Contáctenme, por favor. Y vamos a llevar... Yo he visto a él también. Yo creo que era con... Arraya Vlogs. No sé. ... a México a que vea la comida callejera para que se horrorice de cómo comen los mexicanos. ¿Cómo es la comida de la calle en México? Desde el punto de... ¿Es de México? Bueno, yo no sé por qué pensé que es de India. ... de un chico de la India. Así que esperen el video. Vean las casas. Hay casas ya construidas, casas bonitas, casotas grandotas, fábricas, negocios. En este vecindario solían ser puras cabañas. ¿Cómo pasaron de esto a esto? No todas. O sea, hay diferentes niveles de progreso. Todos le están echando ganas. Unos van progresando más que otros, pero sí van progresando. Estas personas solo tienen 70 años de libertad. En 70 años, este es todo el progreso que esta casta ha tenido. Lo que me lleva a pensar que en unos... Eso debe... Debemos aplaudir para esas personas, ¿no? Qué fuerzas. Lo que me lleva a pensar que en unos 100, 200 años van a estar completamente integrados y no va a haber ninguna diferencia de castas. Y sí va a haber ricos y va a haber pobres, pero ya no va a depender de tu apellido. Ya va a depender de quién eres tú. Buenísimo. Buenísimas palabras de este personal, Diego Saulrena. Está diciendo todo verdad. Y muchas personas fácilmente dicen en comentarios que hoy en día es así, hoy en día es sucio, hoy en día es... Las personas son mal educadas y todo. Son pobres. Tienen que entender que aparte somos el país más poblado de todo el mundo. Tenemos apenas 66 años. Este año en agosto vamos a cumplir 77 años que tuvimos independencia de Reino Unido. Y ellos cuando salieron dejaron India como en peor, peor condición. Las personas estaban muriendo de hambre. Los sistemas de castas eran lo más alto nivel. Discriminación, todo, todo. Y solo en 70 años hemos crecido tanto. Porque los países grandes, todos los países tienen como 200 años de independencia, 100 años de independencia. Estas casas se tardaron generaciones en construir y las personas que aquí viven están muy orgullosas de ellas. Es el trabajo de sus abuelos, bisabuelos, azarabuelos y ellos y sus hijos. Entonces cuando vas pasando en la calle te invitan a pasar. Te dicen, pásale, mira, ve, ve mi casa, ve toda la herencia de mi familia. Mira los tres pisos. Igual que allá y traen la carreta de basura. Esa canción es el equivalente a la de presidente Maynes, Maynes, Maynes. Es la canción que usan los políticos aquí. No, esa canción no usan políticos. Esa canción usan carritos que llegan para coger la basura. Y en toda la India es igual. Como que viene ese carrito en cada calle. Tienen esa canción prendido. Para que las personas entiendan que, oh, es el carrito de basura, entonces ya vamos a tirar. Entonces eso es, sí, es muy bueno. Pero nada de ver con político. Y ahora si estás pensando, ay, qué mala onda esta gente tan bruta. ¿Por qué son tan clasistas? Qué feo este sistema de castas. Vamos a hablar bien en serio de latino a latino. No nos hagamos idiotas. Nosotros sabemos muy bien que nuestra sociedad no es tan diferente a la de los hindús. Y si no te habías puesto a pensar en esto, pues discúlpame que te lo diga. Nosotros no estamos tan lejos. Ellos tienen un sistema de castas, sí. Nosotros estamos casi igual. Solo que nosotros no le llamamos sistema de castas. Le llamamos clases sociales. Niveles de ingreso. Y esto no solamente es Latinoamérica. Es en todo el mundo. No he ido a un solo país en mis viajes. En el que no hayan clases sociales. Noruega, Suiza. Siempre va a haber alguien que te trate diferente de acuerdo a estos niveles de ingreso. No estoy diciendo que está bien. Solo les estoy recordando que esta es la sociedad que nosotros creamos, aceptamos, mantenemos viva y nos rehusamos a desmantelar. Esa sociedad en la que están los que tienen y los que no tienen y algún nivel en medio y te tratan de acuerdo a qué nivel estás. La única diferencia con India es que ellos son honestos. Ellos se dicen a sí mismos y al mundo de forma honesta. Sí, somos clasistas. A comparar la mentalidad del latino promedio y el hindú promedio, la única diferencia es que ellos le llaman sistema de castas y nosotros le llamamos cuánto ganas. Hasta aquí mi reporte. Nos vemos a la próxima. Lo que me encantó de él es que él mostró los dos lados. Él mostró que cómo pasaban cosas años antes y él también dio pruebas que cómo están pasando cosas ahora y cómo han... Y cómo esas personas de élites con sus esfuerzos, con sus trabajos duros, han llegado a un nivel muy bueno de vivir. Me encantó muchísimo su video. Y veo que él ha publicado muchos más videos, de hecho, de la comida sucia de India también. Así que amigos, nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namasté.